Wey, 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 wey... Y esa noche yo quiero una mala Que beba piles rojo y que no le de mente a nadie Quiero, un amor, un amor Quiero ser delincuente en mi party Quiero ser delincuente en mi party Quiero ser delincuente en mi party Chori llego tu delincuente, el menor con el caco caliente No me gustan las de 15 pa' que no me canten 20 Mami en esto yo soy un demente porque te robo la chapa Y eso que yo no soy presidente Deja que te frenes y que te guayes Te voy a enseñar como es que bregan los tigres de la calle Los chukis míos están on fire en todos los party en alta Prendiéndolo te va a lograr llamar ayer Si yo te agarro no es relajo Deja que yo te mangue que te lo voy a comer tajo por tajo Conmigo no que no barajo Yo soy la pieza del rompecabezas donde te vio te lo encajo Dale baja pa'l party que yo te quiero robar Dile a tu amiga que no se quede que no va a na' Si tu jevo te llega dile que no pasa na' Que como quieras por la noche yo te voy a frenar Negra tú quiero un delincuente que venda blanca y consuma verde En la casa donde sea te meta frecuentemente Que en el penal ya tengo un expediente Bajo en camisa y unos croquis Hago que tu parte el fuerte por ley Él te va a entregar por la falta en la cartera Después del party vamos a chingar No me importa que tu amiga también quiera el cuchuchaca Haceme un trío, le meto a la dojo, no le paro a na' Se armó el juidero con par de cuero Llaman los tigres que arman el reverbero La frente a un party no me llame a los bomberos Hoy amanecemos ruling mis pana josé el dinero Nama funto un besocio de quinientos mil Par de culito y que no me falte la gui Es que tu sabes que mi coro brega Si la gente el sitio dando party tu coro no pa' los pipi Yo lo que quiero un delincuente Que me prenda me ponga impaciente En verdad yo quiero un chucky pa' ver lo que se siente Camino agarrao de mano como dos normales Pero cuando lleguemos comernos como animales Ven pa' mi casa y entra callao' pa' la habitación Tranquilo papi que casi casi estamos en acción Dile a la novia tuya que hoy se va a romper el colchón Que estoy loca pa' el robarte y no es de boca muchachón Pa' que serio si yo lo que quiero disfruta el momento Papi te noto lento, súbele al temperamento No tengas miedo que te esté prestando lo que siento Y lo que siento que no quiero no es serio Por el momento no soy mala Lo que pasa es que no confío De la gente falsa yo me río Pero volviendo al tema dime si vamos a un trío Hasta con la novia tuya Tu sabes pa' mi eso no es desafío Y llego este delincuente con local Y par de choris en desacato Ninguno me llega, entonces son novatos Se sorprenden cuando los bucos pero se quillan Cuando los gatos Donald Trump me está ayudando Por eso los de barato Y un cachá que no limita No me quedo en ningún party De lejos es que voy a salud everybody Menores preguntando de dónde salió ese daddy Pero estamos rebotando porque no estamos en Toreabi Pero si tú te ves en tu cicla estoy puesto Pa' lo que sea Si es por cuarto no le pares Que mi bolsillo donquea La cotorra que tripea El masicario de sabana Tú quieres bailar conmigo Y no piensa dormir en mi cama Disculpe primera dama Aquí llegó su delincuente Ya tú me pusiste rápido Y me tiene impertinente Si llego cambio el ambiente Y el tonto está tan caliente Si te pongo en 4K Yo te aseguro que lo sientes Yo necesito un delincuente Nada de amor que me dé corriente Que me sube el voltaje Más pa'arriba de 220 Consumamos pastillas Hasta que me temblen los dientes Echemos molly en la jucate En el party Todos los bobos son al 100 Yo quiero un tiger Que me lo mueva bien Que no le pare a na' Que beba pila de cleren Que en el party Me saque de una calibre Quiero un amor, un amor Quiero ser delincuente en mi party Quiero un amor, un amor Quiero ser delincuente en mi party Mami ponte freca que voy a frenarte al party Si te empuño te hago mía que solo se pebri body Te gusta el brugal a la rock Y también la mari Ven que te lo voy a romper Yo te voy a hacer tu rap a party Ven, pónteme de parte y mueve el culo Yo no fumo Pero al nombre de esa chapa Prendeme uno Nada más te voy a echar uno Multiplicado por tres No ponga cara y santa Ven que tú te la vas a beber Llama a tu amiga que yo voy con un par de panas Nos fuimos en The Compute La rumbe hasta mañana Y si tú quieres cama Vamos a hacer un trío con tu hermana La Cherokee en modo sport De aquí vamos pa' Punta Cana Estamos en Manocoro con los panas De aquí nos vamos dos por la mañana En el cuello mi cubana Una mami chula colombiana Traigando venezolana Y que no falte en dominicana Tú no quieres un delincuente Que la prenda, que la monte Como lo hace este Con tatuaje en los brazos Que la oreja tenga en este Que ande con la feria Encima y la cintura tengo un fuete Bárbara, tú quieres cometer este Yo lo que tengo una gana De narriarte, de morderte Ven que lo tengo parado Como si fuera un cadete Pero si no hay una moña Yo no entrego este filete Yo quiero que lo prenda Un tabaco del tamaño del obelisco Patigueo, molineo, saqueta de perico Si tú eres mente sana Entonces ve cambiando el dico Yo maré pa'l party Tú sabes con la chantí de telao No cogemos esa como foto revelao No me hables de feria Tú lo que estás desgranao Mientras que yo estoy coronao Y es que tráeme el cheque en blanco Yo le pago a to' Tengo gripe en el banco No le pare a na' Yo te pongo del blanco Tenemos las chantias rolando y fumando Fue como un tabaco y fue a la luna en coche Y yo lo que quiero es un amor por esta noche Que sea una mala y el cinturón lo desabroche Y si se llena de odio que con él y le me moche Ella no quiere que todos los días me tranoche Pero sabe que me quillo y que le echo su boche Yo no ando en eso si me viene con reproche Yo lo que estoy en calle yo no ando en achoche Ponte pa' mí al cien Te voy a comprar un apartamento mami si lo mueves bien Yo quiero una mala en mi cuarto en reten Que se traga el corales y que no use sosten ¡Hey! ¡Dale, que ploto ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Wey! ¡Se fue ahí!